Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignoras, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, es la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Pelinegras y peligrosas Gracias.